Los informes del hashtag y no la dicta que son los informes de información, creo que es un poco confundido ya para el tema de la información. Y lo que más o menos se puede avisorar es que está en vigencia el libro de hoy en 1974, donde se concluaba todos los informes. Ahora, lo que yo preguntaría, si puede comentar, es el reverso de esta cuestión, cómo se manipula los elementos de información, comentando el libro del señor Naranda, por todo el mundo.